El gobierno de Nicaragua levantó la veda para el corte de Pochote y Cedro Real. Denis Meléndez, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, afirma que la autorización de estos cortes traería afectaciones. Vamos a tener menos cobertura boscosa, aunque llueva fuerte y tengamos un invierno regular, al no encontrar árboles, al no encontrar bosque, el proceso de infiltración es menor. Me refiero a la infiltración del agua lluvia. Es menor, no tenemos la posibilidad de incrementar lo que se denomina la cosecha de agua. Con toda certeza la temperatura promedio del país se va a incrementar, porque prácticamente estamos cambiando lo que se denomina el uso de suelo, aunque debemos reconocer que donde están estas especies son áreas boscosas. Me explico, entonces no significará de manera alguna que vamos a tener, digamos, más áreas para la agricultura, me explico, ni para la ganadería. Vamos a tener áreas desérticas. Entonces tenemos incremento de temperatura promedio. En fin, son más los riesgos, la aparición, la génesis de los escenarios de riesgo, que el beneficio que tiene el país. Recordemos que Nicaragua no tiene una industria del mueble de madera, por ejemplo. Esto significa que una cantidad muy importante de las especies cortadas van para el exterior, y eso no beneficia de manera alguna a nuestro país. Es decir, viene a presentar escenarios con más riesgo. Se estima que la suspensión de la veda se extenderá por un periodo de 12 meses y fue aprobada por el CONAFOR. Lo que debemos analizar es que tenemos enfrente ahí, muy cercanamente, la posibilidad de que se incrementen los escenarios de riesgo. Ese es el temor, esa es la preocupación, me explico, que los escenarios de riesgo se vean incrementados y tengamos grupos de población más expuestos. Es decir, vamos a tener más complicaciones. Según la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, al año se pierden 72.000 a 75.000 hectáreas de bosques. Noticias 12, Darlen Tellez.